Pijao es un municipio del Quindío que se encuentra ubicado en la cordillera central a 1.700 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con una población cercana a los 7.200 habitantes y además tiene una extensión de 243 kilómetros cuadrados, de los cuales son 99% rural y apenas un 1% urbano. Es decir, su riqueza natural y su biodiversidad nos invitan a una contemplación de la naturaleza y a una paz espiritual. Chittas Love es un modelo de desarrollo urbano sustentable que se origina en Italia a mediados de los 90 frente al acelerado ritmo de vida de las sociedades postindustriales o postmodernas que nos llevan a una crisis planetaria y que lo que plantea es una propuesta para pueblos de menos de 50.000 habitantes, como es el caso de Pijao, donde buscan conservar la tradición, la cultura, la oralidad, las formas de vida ancestrales que se han ido perdiendo por los nuevos modelos homogenizantes de las sociedades modernas y que hace nueve años a través de la Fundación Pijao Chittas Love, rodeado de un grupo de ciudadanos, algunas veces con las administraciones municipales, se ha trabajado el tema de la arquitectura, del paisaje, del medio ambiente, de la gastronomía, de los saberes tradicionales, pero sobre todo de una vida pausada y tranquila, que es lo que nos ha quitado día a día las sociedades de consumo. ¿Por qué Pijao como un pueblo sin prisa? Porque Pijao tiene características únicas en el mundo entero, como es el tema del medio ambiente, la diversidad de fauna y de flora, la vida todavía pausada que se vive en el pueblo, a diferencia de otros mundos u otras sociedades como la sociedad europeas y norteamericanas, porque Pijao tiene aire limpio. ¿Por qué es el sitio que se hits? Guitas Love es la tranquilidad, es la armonía, es un concepto de vida que nos invita a cowboyes nieuwe con a compartir y a disfrutar lo que hacemos en nuestra cotidianidad. Nosotros analizamos que es llevar una vida suave, sin tantos problemas, mucho estrés. Aquí nos estresamos jugando un rato. Con ciudad sin prisa jugamos con tranquilidad. Estos pueblos son muy tranquilos en comparación con las ciudades, que en las ciudades hay mucho traje de carros, mucha inseguridad. En cambio, en estos pueblos hay un muy buen paisaje. Pienso que aquí la vida puede ser mejor que en la ciudad si uno crea las condiciones. Yo pienso que Chitas Lobo es una propuesta que permite eso porque refuerza la economía local, la cultura local. Para mí es importante porque es una oportunidad de vida tanto para mí como para la comunidad en general. Y ¿por qué Pijao? Porque es único en su paisaje, en su arquitectura, en su tradición, en la amabilidad de la gente. Por eso Pijao, como un pueblo del buen vivir. La riqueza de Pijao está en los seres humanos y en el medio ambiente. Por eso es una isla en medio de la montaña. La riqueza de Pijao. La riqueza de Pijao. La riqueza de Pijao. Gracias.